¡Aplausos! Bueno, buenas noches finalmente, gracias por esperarnos. Gracias por venir a compartir este momento con nosotros hace mucho tiempo que tenemos ganas de tocar acá. Hace mucho tiempo que tenemos ganas de salir a mostrar lo que venimos haciendo desde enero, que es todo el trabajo de las canciones de Pulso, que es nuestro disco nuevo. Así que, bueno, vamos a darnos lo mejor de nosotros y seguramente nos vamos a llevar lo mejor de ustedes. Esperamos que disfruten el show. Bienvenidos a esta velada de la carne. Ellos son ocho, pero logramos reunir a tres acá, tres de los referentes de la candonga, que acaban de realizar un show increíble, así que tenemos que arrancar agradeciéndoles chicos por el show. Felicitaciones, impresionante, podemos arrancar por las damas, ¿sí? Felicitaciones. Muchísimas gracias. ¿Cómo vivieron esta noche? Yo estoy desbordada, no puedo creer. Uno espera, no en el fondo llenar y todo, pero salir a escena y ver todos los asientos ocupados y la gente como aplaudió y cantaban los temas, yo no lo puedo creer. Es como la frutilla del postre después de tanto trabajo. Además, la noche estuvo de todos invitados, ni hablar de la murga, la sala llena, regondito. Sí, salió todo perfecto, no hace tanto que lo estamos organizando y salió perfecto. Hubo muchísima gente trabajando atrás de escena. Nosotros trabajamos un montón también, así que estamos agradecidos, nos sentimos gratificados y realizados y, bueno, sí. Sí, estuvimos acá temprano, el mediodía, la tarde ya estaban trabajando. Fue todo el día, ¿no? Para que esto salga como salió. Y arrancamos a las 7 de la mañana y ya estábamos trayendo cosas para acá. Primero el backline, después el sonido, los chicos que se pusieron a colgar las telas y toda la historia. Y se nos fue el día y eran las 9 y 20 y estábamos acá arriba tratando de sonar porque nos faltaban 2 o 3 pavaditas y no habíamos llegado con el tiempo. Fue una demora porque la realidad es que queríamos arrancar a las 9 puntuales, en un concepto nuevo de la banda también de decir un horario y hacerlo prevalecer, ¿no? Pero se nos fue porque no podíamos sonar. Y eran las 9 y media y desde las 7 que estábamos, ta, 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 20, 30 monos. ¿Es la primera vez que hacen algo así, un show completo o complementario con estas cosas, con acrobacias, con telas, de todo tú? Y es la primera vez. Es la primera vez y era una apuesta, por lo menos desde la concepción, manejamos mucha incertidumbre. Es la primera vez que tocamos en este horario también. Siempre boliche, 1, 2, 3, 4 de la mañana. Cuando salimos a tocar afuera, la misma historia. Hoy era como, pa, ¿qué será? ¿Qué será? Y vos vendiste entrada y vos, ¿y a vos cómo te fue? Y estábamos así, tiqui, 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 pareciamos que estábamos en elecciones. Y fue realmente un éxito total. ¿Cómo viviste la noche, Seba? Espectacular. La verdad que yo creo que cuando arrancó la idea de hacer la fecha en el teatro, yo creo que no nos imaginábamos lo que íbamos a hacer, porque básicamente era una fecha que sabíamos que tenía que ser un poquito más que lo que normalmente hacemos en los bares o en los boliches que vamos a tocar. Pero de a poco en el transcurso de la organización fue creciendo increíble. Se fue sumando gente. Bueno, se nos ocurrió lo de los shows aéreos, la murga, bueno, que es infaltable, los chicos invitados que participaron en el disco, que también se sumaron y se coparon a subirse al escenario. Y de repente de lo que iba a ser una fechita, terminó siendo un tremendo show. Que lo fuimos viviendo, viste, de a poquito, lo íbamos viendo crecer. Y bueno, poder haberlo hecho, yo creo que nos llena de orgullo. Y yo por lo menos estoy muy conforme. Sí, no lo puedo creer. ¿Y los niñitos bailando? No, los chicos, nada. Los niñitos bailando fue, a mí me desbordaron. En un momento del show, y no tan niños también, grandes también. Bueno, los grandes los vemos, tocamos la madrugada, como que estamos en un horario. Es difícil levantar en el horario, en el lugar que es. Yo no me imaginaba que iba a salir así como. En un momento dijiste, Laura, que importante que se genera este espacio para la cultura que se viene dando, bueno, hace bastante en el medio del show. Y venimos destacando eso hace tiempo y queremos mostrar también eso en nuestro programa. Nosotros, por lo menos, que venimos remando. La banda tiene ocho años y, bueno, tocamos un montón de veces. Es la primera vez que tocamos en un espacio así, tan temprano, con gente de todas las edades. Y, por lo menos, para nosotros sí fue una sorpresa y un gran cambio con respecto a los otros shows que veníamos haciendo. El público, la respuesta. Y una alegría también que tener el espacio, porque de otra manera no lo hubiésemos podido hacer. Si no más que salir a tocar a la plaza, no había. Digamos que este espacio es fundamental para poder convocar a toda la familia en el horario que la familia lo pueda hacer, porque si no es un boliche a las 3 de la mañana y la mitad del público que hoy estuvo acá no iba a poder venir. Así que sí, la verdad que es un acierto de la municipalidad haber invertido en un lugar así y poder llevarlo adelante. Está bueno. Por hoy nos toca laburar, sacrificarnos y juntar las cosas, pero podemos seguir autogestionando con este terrible lugar. Podemos seguir haciendo las cosas a pulmón, con los amigos, pero se puede hacer. Antes no se podía hacer. Es la gloria, la gloria misma en ese sentido. Chicos, felicitaciones de nuestra parte. No sé si queda algo más por agregar. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión siempre y por acompañarnos y por estar siempre, así que los consideramos parte de la tribu candonguera. Muchísimas gracias, es un honor, es un honor. Agradecimientos, además de la gente. A los chicos de Patagonia Internativa, tenemos que nombrarlos, a ver se nos... Perdón, Patagonia Internativa, se nos van a quedar algunos en el tintero y queremos pedir disculpas con los que se nos queden en el tintero porque la verdad que todos colaboraron para que pudiésemos hacer esto. Pero bueno, los hermanos Garín, Diego García, Diego Gucci, Juanse, Gaby, todos, todos. La verdad que no sé que alguno va a quedar en el tintero, pero sí, Juli, todos, todos los que participaron. Muchas gracias a ellos, porque si ellos no estaban, no lo íbamos a poder lograr. Muchos gracias, gente, buenas noches.